Así es, Nacho, y queremos ir con un tema muy importante que lo estamos viendo, COVID-19, mensal prevé para junio un segundo PIC, el de los casos con tratamiento intensivo. Queremos hablar de esto precisamente porque estamos con nuestro doctor Sebastián Garco y también estamos con otro doctor más que ahí lo vamos a estar presentando, entiendo que va a estar en el estudio, Pablo Gallardo también vamos a estar conversando, director del Instituto Nacional de Geriatría, hablando precisamente, ¿cómo estás Pablo? Ahí te estábamos viendo, buenos días, para hablar de esto, de este segundo PIC que habrá en junio, Pablo, buenos días. Hola, buenos días María Luisa, buenos días Ignacio y al doctor Sebastián Garco. Bueno, yo creo que como todo y como hemos estado al día de hoy, todo lo que se ha estado realizando son previsiones, basadas bajo los datos que hemos tenido y se han aportado en un país que va más adelantado. Sí, Pablo, vamos a mejorar la comunicación, doctor, para poder conversar acá en el matinal de manera más fluida y tenemos al doctor Ugarte acá, doctor, buenos días a todos, doctor, lo veo muy de blanco. Estamos hablando, el tema del PIC, siempre se ha hablado que abril, después el doctor Mañalich dijo que en la segunda semana de mayo, ahora que es junio, ¿cuál es su punto de vista ahí? No, es que fíjate que es bueno lo que plantea el doctor Mañalich en el sentido de que una cosa es el PIC de casos, el PIC de casos y otro es el PIC de enfermos graves en la UCI. Ya. Porque, mira Ignacio, tú me vas a entender, tú ves cómo ha ido subiendo los casos. Sí, vamos cerca de 370 ayer. Ayer. Y fíjate, ¿qué ha pasado con los pacientes de UCI? ¿Te diste cuenta cómo se demoró un poco en ir subiendo? Sí, pero ahora se veía una curvita más rápida, ¿no? Exacto. Y esa curva va como 12 días, algo así, retrasado con respecto al PIC de los casos. Porque uno primero se tiene que enfermar, contagiar, antes de agravarse. Ese desfase hace, y tiene razón en eso los expertos del ministerio, que el aumento del caso nos va a golpear fuerte a fines de abril, comienzo de mayo, pero posteriormente, fines de mayo, junio, debería haber el PIC de hospitalizado en UCI. Pero en el PIC de, por ejemplo, contagiados, cuando hoy día hablamos de más de 3.000, ¿cierto? Hoy día estamos entre 1.700, ¿es la cifra más o menos? 3.400. 3.400. ¿Ese número es el que se va a aumentar, por ejemplo, mucho más en abril o en mayo? A fines de abril, mayo, esto va a aumentar de manera importante, pero ese aumento no va a estar en el hospital. Va a haber mucha gente en el hospital, ¿de acuerdo? Pero va a seguir creciendo, va a seguir creciendo, y durante mayo y en junio ya nos va a golpear fuerte. ¿Hasta cuánto podríamos llegar en contagiados? Luego quiero ir a la UCI. Bueno, es que esto va a depender mucho de la capacidad de contención que tengan todas estas medidas. Hemos hecho proyecciones y esto va cambiando día a día, hay que irlo ajustando, pero obviamente los casos se van a incrementar y estamos hablando de decenas de miles de casos. Sí, Mari. Doctor, sí, volvemos a estar con el doctor Pablo Gallardo para que nos explique entonces este fenómeno, porque entonces estamos hablando de que son olas, es como una especie de tsunami, viene la ola, se retira de alguna manera y después viene la otra de manera fuerte. ¿Cómo funcionaría? Bueno, yo que comparto también con el doctor de que las medidas lo que hacen, y que siempre hemos hablado del minuto uno, es aplanar la curva, como se llamaba. Y esto que significa que en el fondo el número de casos no sean tan acentuados con el fin de no saturar los sistemas de salud. Y eso nos permite tener una cantidad menor de atenciones por día o por temporada, con el fin de que la gente que necesite intervenciones intensivas, como son los cuidados intensivos y el uso, en este caso de ventilación mecánica, se pueda otorgar esa oportunidad a todos los que lo necesiten. ¿Y esto qué significa? Que vamos a tener igual el mismo número probablemente de contagiados, pero en un tiempo mayor de tiempo. Entonces, eso es lo que va a permitir, a través de las estrategias que se están aplicando, el contener lo que todos estamos buscando, el minimizar el número de muertes. Porque si no tenemos, y no podemos prestar... ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Perfecto. Lo que nos interesa aquí, y es el objetivo que se ha puesto desde el minuto uno, y a propósito, como director del Instituto Nacional de Geriatría, es que el perjuicio a las personas que en estos momentos se está provocando con los fallecimientos de los adultos mayores, que en todas las estadísticas lo que nos demuestra que los pacientes más vulnerables son los adultos mayores, es los que en estos momentos estamos luchando con el fin de minimizar y reducir al máximo el número de contagios con ellos, con el propósito de que cuando se agraven, tengamos los picos positivos con el fin de poder actuar. Doctor, ahora, si hablamos de este tema de las curvas y de las olas, doctor Ugarte, si hablamos de un segundo pic en junio, significa que esta curva va a seguir creciendo. O sea, ¿se está aplanando realmente? O hay algunos que dicen que no es así. Muy buena pregunta, Ignacio, porque lo que estamos viendo es un aumento de casos. O sea, mire para arriba, acérquese más. Va derechito, se está inclinando más hacia el lado izquierdo, que usted decía que era muy complicado. Claro. Esta curva, que recuerda que es aritmética, no es la curva, la otra que usamos, que es la logarítmica. Uno ve cómo empieza a subir, a subir, a subir, y así hasta el día 2 de abril, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre? Esta curva, ¿hasta cuándo sube? Esta curva va a subir hasta que se agote la cantidad de gente posible de contagiar, y luego empieza a bajar. Eso es el cambio. Entonces, hace un alza y después baja. Pero usted dice aplanar la curva, ¿y el alza sería hasta cuándo, todo el invierno? Lo que hacemos al aplanar la curva es que esta curva, en vez de ir así, se vuelve así. Entonces, en vez de ser un alza muy brusca, es un alza más lenta, y baja también un poco más lento, está un tiempo más largo. Al final, probablemente tengamos la misma cantidad de casos totales, pero de a poco. Y eso tener de a poco, ¿sabes cuál es la gracia? Que disminuye la mortalidad. ¿Disminuye la mortalidad? Disminuye la mortalidad. Y también hay otras cosas, por ejemplo, que son bien difíciles de... Lo que decía el ministro ayer, decía que igual nos vamos a enfermar todos, pero que no lleguemos todos juntos al hospital. Efectivamente. ¿Qué ocurre? Hoy en día, cada paciente que enferma tiene su cama de hospital, tiene su cama de UCI. Hoy. Hoy. Y lo que queremos es que esto siga ocurriendo la semana siguiente para que a nadie le falte su cama, su ventilador, su médico, su enfermera, etc. No entiendo una cosa, doctor, porque si usted dice que vamos a tener, y lo dice el ministro Mañalich, otro pico, un segundo pico en junio, que queda harto para junio todavía, ahí no se aplana la curva. Quiere decir que vamos a seguir con los casos y en qué minutos se aplana y volvemos a tener otro pico. Claro, es que la forma en que lo explica el ministro puede generar una confusión. Te lo explico acá y me va a entender perfectamente, María Luis. Si acá tenemos esta curva, que es la curva de casos, tendríamos que dibujar otra curva al lado, más pequeñita, más chiquitita, que son apenas 200 casos, que son los pacientes hospitalizados. Esa otra curva que no está dibujada, que serían los pacientes hospitalizados y que al día de hoy han llegado cerca de 200 casos, que está acá, no ahí, es la segunda curva. No es que sean otros enfermos, son los mismos enfermos, pero que van al hospital. Esa es la que hay que mantener controlada. Doctor Gallardo, ¿usted está de acuerdo acá con el doctor? ¿Está controlada esta curva? ¿Cuál es su punto de vista? Sí, yo creo que complementando lo que comenta el doctor, yo creo que también lo importante es el número de casos nuevos, no los casos acumulados, que yo creo que también va en consonancia con esto. A medida que vamos teniendo un aplanamiento, se mantiene estable el número de casos nuevos por día, lo que tenemos efectivamente es que los que se van a agravar van a ser también ese mismo número a la semana siguiente. Ustedes saben que, por regla general, los pacientes que empiezan con síntomas no se agravan todos en el minuto uno, sino que va ocurriendo a medida que va pasando el curso de la enfermedad. Por lo tanto, ese número acumulado de casos nuevos son los que tenemos que mantener aplanados, que es lo que está comentando el doctor, y por otro lado, nos va a permitir que el número de pacientes analizados también esté controlado. Como saben, por regla general, más o menos entre un 80-90% de la población vive, entre comillas, con la enfermedad en sus casas, y es el motivo por el cual tenemos que tenerlos en casa. Y el otro, entre 10-15%, son los que terminan consultando los hospitales por agravamiento de enfermedad, y eso, ese porcentaje que entra al hospital, una parte es la que termina conectado a un ventilador mecánico debido al agravamiento intensivo. Bajo esa perspectiva, también hay que destacar de que, a diferencia de lo que está ocurriendo en otros países, el porcentaje de contagios de adultos mayores en Chile sigue siendo todavía discreto, y eso es lo que tenemos que mantener, porque cuando hablamos del número de pacientes hospitalizados, también el porcentaje mayor de los que consultan y terminan quedando en el hospital son los adultos mayores. Por lo tanto, cuando uno habla de probabilidades, si tengo más gente joven contagiada, la probabilidad que no esté en el hospital es más alta, que si un adulto mayor se contagia, terminará probablemente en el hospital, y a su vez también conectado a un ventilador mecánico, que eso es lo que no queremos. Doctor Ugarte, hay otra cosa que me preocupa mucho, porque en estos meses, previo a que lleguemos al segundo piso de junio, ¿cómo vamos a garantizar que no se estaturen, por ejemplo, las camas críticas? Estamos hablando que en junio, además se va a unir con los rotavirus, los virus de los niños, las camas clínicas que van a necesitar por el cinficial, por ejemplo, los niños, ¿cómo se puede manejar eso para abastecernos, efectivamente, las camas críticas que necesiten? Bueno, esa es la pregunta clave, y es como el nudo de toda esta epidemia. Por fortuna, esto se ha venido pensando desde antes. Entonces, hay varias cosas. Por un lado, las autoridades tomaron la decisión tempranamente de adquirir una gran cantidad de ventiladores, más de 700 ventiladores. Ok, puede que 700 no suene tan grande, pero para Chile significa duplicar las camas críticas del sistema público, y créanme que llegamos a tener estas camas a través de muchos, muchos años. Entonces, es un enorme esfuerzo. Pero los ventiladores no llegan todos al tiro porque no están fabricados, listos, y la gente esperando para vendernos, porque en todo el mundo se están peleando los ventiladores. Mientras van llegando por remesas semanales de a poco, ¿qué hacemos si todavía nos quedan 220 ventiladores? Después van a quedar 210, después de 150, y se van a ir agotando, obvio. Entonces, ¿qué hacemos? Por un lado, las enfermedades pediátricas, como los niños están ahora con las clases suspendidas, están en la casa, la buena noticia es que han disminuido los brotes respiratorios en pediatría, y hay muchas camas de UCI vacías con ventiladores desocupados. ¿Y eso serían a los adultos? Eso reforzaría la atención de adultos. Pero ahí los niños tendrían que mantenerse todo el invierno, doctor, sin clase, porque si llega el cincisial, los rotavirus y adenovirus, no tendrían lugares. De hecho, hay algunos lugares que la parte de pediatría ya no existe. Efectivamente, por ejemplo, nuestro centro se redujo, existe todavía, pero se redujo bastante. Entonces, tenemos capacidad de crecer ahí con una buena cantidad de ventiladores. Además, otra cosa, los médicos intensivistas pediátricos que trabajan todos los días están preparados para manejar ventiladores. Desde luego, con un curso que ya se hizo. Entonces, ahí tenemos recursos humanos, médicos, enfermeras, ginesiólogos y máquinas. O sea, no son solo máquinas. Después, otra posibilidad, los anestesistas, que ustedes conocen a los anestesistas que tienen que intubar, manejan la máquina de anestesia, gente exquisitamente preparada, o gallos muy bien formados, están en los pabellones desocupados porque se suspendieron la cirugía electiva. Tú lo sabes. Claro, hasta la primavera no hay cirugía electiva. No hay. Entonces, todas esas máquinas que se usan para anestesia, lo único que es de diferente que no se va a usar gases anestésicos, solo como respirador, están disponibles y está toda esta gente que se está entrenando en ventilación. 500 ventiladores más de las máquinas de anestesia. Ya, pero todos destinados a los adultos. Doctor Gallardo, en lo médico, quiero preguntarle a usted, ¿usted cree que no sería recomendable que los niños volvieran este semestre a clase? En lo médico. En lo médico. Bueno, yo también comparto con el doctor, en estos momentos estamos ante una pandemia y partamos con la palabra pandemia. Esto está en un contexto mundial en el cual no tenemos todos claridad absoluta de en qué momento va a terminar y de qué forma se va a terminar controlando. Por lo tanto, ante esa incertidumbre, lo razonable también es aplicar medidas con el fin de proteger y mantener sano a la mayor cantidad de la población, dentro de ello a los niños. Yo creo que es el camino. Tenemos que aplicar todas las medidas que hagan falta. Bajo esa perspectiva, creo que tenemos que estar unidos. Las medidas que se estén aplicando, tenemos que aplicarlas todos y no generar diferencias respecto a eso. Y en ese contexto, yo también quiero destacar de que también, a propósito de lo que comenta el doctor, están a disposiciones, en estos momentos, la salud como regla general. Y me voy a explicar. Esto significa que las atenciones por parte de las clínicas y hospitales en estos momentos están unificadas. Lo que nos permite controlar y tener a disposición todo el recurso necesario para poder atender esto. Por lo tanto, yo creo que esas han sido medidas adecuadas con el fin de dar una respuesta, por lo menos, en la medida de lo posible, de mayor forma. Es decir, entender el número de camas y dispositivos y al igual que, como dice el doctor, el número de profesionales. Si aquí lo que estamos hablando de que cuando uno habla de una estrategia se tiene que referir en tres aspectos. La infraestructura, los equipos y equipamientos y el recurso humano. Si falla uno de los tres, la verdad que no tenemos respuesta. Tengo la razón. Y doctor Ugarte, me gustaría que usted, como doctor, usted personalmente nos hiciera una proyección de qué es lo que cree que va a pasar y cuánto va a ser este PIC. Porque si el ministro Mañalich decía en junio, usted cree que viene otro PIC en junio, ¿cuál es la proyección que nos puede hacer? Claro. Bueno, si hacemos una proyección de lo que debería ocurrir con los casos, seguimos en esta escala aritmética. Que ojo, que estos son casos que se van acumulando. Entonces, pueden haber pacientes que ya se recuperaron, pero no se sacan de esto. Se sigue... Sigue en el número de contagiados. Claro. Entonces, esto sigue siempre creciendo. A lo más que llega en este tipo de curva es que después debería quedar recto. ¿Y eso en qué periodo de tiempo? Esto tenemos hasta el primero de mayo con una tendencia de un 15% de crecimiento si se mantuviera constante en ese nivel que es lo que tenemos hoy. Ustedes ven que estaríamos por debajo de los 30.000 casos a comienzos de mayo. ¿30.000 casos? Por debajo de los 30.000. ¿Por qué es importante eso? Porque superados los 51.000, 52.000, 60.000 casos, ahí ya la capacidad de ofrecer ventilación mecánica al 4% de los pacientes no tendríamos la capacidad. Superados los 50.000, lo voy a anotar acá. Ahí dice que se complicaría. Si siguiéramos, por ejemplo, creciendo de 500 en 500, que supone que debiera ser hoy día, mañana, ¿no llegaríamos a los 50.000 en mayo? No, estaríamos por debajo de los 30.000 casos. Pero en mayo llegamos a los 50.000. Desde luego, pero piensa que esto, después de eso, viene el incremento de los casos respiratorios. Estos son casos diagnosticados. Entonces, después, como en junio, está bien lo que plantea el ministro, debería estar acumulándose los casos respiratorios. Si hacemos la curva de casos respiratorios que caen en la UCI, va más abajito acá. Y esto va subiendo menos, son muchos menos. También sube y sube desfasado. Si tuviéramos que dibujar, es una curva más pequeña y retrasada con la anterior. Son los mismos enfermos, pero separados en el tiempo. Doctor, volvamos a lo de las camas críticas, que a mí me parece que es lo más difícil de todo, porque lo que no queremos, doctor Gallardo, es que ustedes tengan que vivir lo que viven en España los doctores de elegir a quién salvan. Eso sería lo más dramático que nos podría pasar. Usted coincide con el doctor Ugarte que efectivamente llegando a los 50.000 contagios no vamos a tener la capacidad de poder entregar camas críticas a los pacientes. Usted tiene otra cifra. Bueno, más que las cifras hemos dicho desde el día uno que esperemos y vamos a hacer todo lo posible con el fin de que no lleguemos a ese punto. Vuelvo a recalcar, yo creo que acá el esfuerzo de todos y es la misión de todos, los comunicadores, las personas que están en el otro lado de la pantalla, mantener la rigurosidad de que la gente cumpla y acate las instrucciones que en estos momentos son las que nos permiten ir controlando esto. Hay que insistir en esto, yo creo, porque en el fondo el hecho de que vayamos a saturarnos puede estar dentro de las posibilidades que eso es lo que nos transmiten todos lo que no queremos que ocurra, vuelvo a insistir y esto como también lo podemos manifestar para que no ocurra es lo que también es mi misión como geriatra es que las personas que vuelvo a insistir que terminan en situaciones críticas son los adultos mayores, los que ocupan en gran medida estos dispositivos y que terminan con la probabilidad de salvar la vida para mantenerlos en el fondo con vida son la ventilación mecánica y es lo que no queremos. Se ha decretado la cuarentena y a los ELEAM que es una medida que lo que está haciendo va en ese sentido en que no haya contagios en las personas más vulnerables las que van a sufrir más porque su sistema inmune como sabemos son los que hace que se agrada notablemente la enfermedad en pocos días de evolución y hace que esta vulnerabilidad termine provocando la muerte a ese grupo y a ese colectivo es al que tenemos que proteger y ahí están las medidas que también tenemos que ir insistiendo día a día los ELEAM es un punto pero también hay una cantidad mayor que viven en sus hogares en contacto con familiares en contacto con cuidadores que en este caso hay muchos adultos mayores recordemos que tenemos una población de alrededor de 600.000 adultos mayores que viven solitos que tienen cuidadores el vecino la amiga que están con ellos y que si no aplicamos estas medidas que vayan en pro de en pro de protegerlos vamos a sufrir las consecuencias de las que estamos hablando y ahí doctor se están tomando algunas medidas como la cuarentena por ejemplo en todos los hogares de adultos mayores cuarentena absoluta también al personal alguna rigurosidad especial tenemos los tramos de los que están internados doctor pero estos son casos críticos son 200 pero le quiero preguntar a usted para llegar a tomar esta medida de a quien salvar y a quien no ¿qué porcentaje hay de poder llegar a eso doctor? Bueno a ver poniendo en perspectiva Chile tenía más o menos al comienzo de esto al primero de enero tenía más o menos la mitad de ventiladores y camas críticas por millón de habitantes que tenía España la mitad y en España por lo menos en las ciudades principales la comunidad de Madrid y Barcelona esas camas críticas fueron insuficientes obviamente todos lo saben a pesar de que eran el doble de Chile de ese momento a la situación actual lo que han hecho las autoridades en tres meses prácticamente es triplicar la capacidad de oferta de ventilación mecánica que vamos a tener en mayo eso significa ¿está más tranquilo usted o no tanto? nunca es posible estar tranquilo porque no podemos elevar la cantidad de ventiladores hasta el infinito porque aunque tuviéramos las máquinas no tendríamos el personal y los insumos entonces es imposible llegar hasta el infinito vamos a tener una capacidad de contención importante pero si la comunidad si cada uno de nosotros se comporta diferente a como se comportaron en España diferente a como se comportaron en Italia y son más como la gente de Corea del Sur o de Alemania podemos salvar la epidemia y además comentó en cuenta doctor que a nosotros nos va a brillar en pleno invierno lo que también después creo que nos explique cómo nos puede perjudicar eso pero díganos las características de las personas que necesitan y están en camas críticas en estos momentos en la edad las situaciones sabemos que lo hablamos aquí la edad de mayor riesgo en general son los adultos mayores pero para que nos explique ahora en la situación que estamos bueno si vemos los casos críticos vemos que los mayores de 70 años no de 80 de 70 es solo el 19% menos de uno de cada cinco tiene más de 70 años entonces una una consecuencia evidente se ha protegido a los adultos mayores efectivamente se nota el impacto segunda consecuencia el 81% tiene menos de 70 años y que vemos menos de 39 menos de 40 los invulnerables jóvenes el 12% críticos tienen menos de 39 años ese crítico puede ser con respirador o sin respirador con respirador o sin respirador hay un porcentaje importante que está con ventilador pero no todos 14% tiene hasta 49 años ahí ya llevamos 26% por debajo de 50 si incluimos hasta 59 años por debajo de 60 nos llevamos la sorpresa que la gran mayoría de los casos críticos en Chile tienen menos de 60 años conclusiones los adultos mayores están siendo bien protegidos bien eso disminuye la mortalidad de chilenos y los adultos mayores son tesoros vivos de la memoria del país hay que cuidarlo por otro lado los jóvenes no son invulnerables hay jóvenes críticos entonces no crean que esta es una enfermedad que solo afecta a los viejitos nos afecta a todos pero mata más viejitos pero puede enfermarte a ti en tu casa cuidémonos todo eso es doctor gallardo estamos cuidando bien a los adultos mayores bueno yo creo que eso es un desafío país yo en alguna oportunidad me ha tocado también representar al instituto en otra instancia recordarles que estamos en la década del envejecimiento decretada por la organización mundial de la salud Chile es uno de los líderes también a nivel latinoamericano somos uno de los países más envejecidos no solamente en el continente sino que también estamos a la vanguardia a nivel mundial y esto requiere también un compromiso y un esfuerzo este compromiso y esfuerzo se está reflejando hoy también se está evidenciando la necesidad de cuidados especiales también la pregunta es si podemos considerar a los adultos mayores como adultos y ahí lo está comentando el doctor son un grupo son un grupo poblacional distinto tienen una respuesta distinta ante las enfermedades por lo tanto tenemos que especializarnos para poder atenderlos de forma mejor de forma distinta con el fin de como dijo el doctor atesorarlos no marginarlos en estos momentos están aplicándose medidas con el fin de protegerlos pero tampoco no generemos medidas que los puedan perjudicar a través del aislamiento esto significa y les voy a dar un ejemplo estamos trabajando en el instituto nacional de geriatría con estas medidas restrictivas no pueden ir familiares a estar en contacto directo con el paciente con su hijo o hija en este caso el paciente y estamos buscando medidas tecnológicas con el fin de que se puedan conectar de que estén en contacto de que se visibilicen yo creo que en estos momentos el plan si bien es cierto tenemos que lograr vencer al contagio tenemos que también vencer el aislamiento el aislamiento tenemos las tecnologías hoy yo estoy sentado en mi casa y me permite estar en contacto con ustedes ¿por qué no lo vamos a hacer con los adultos mayores? tenemos que lograr muy buen punto ese muy buen punto ese porque sobre todo hay algunos que dicen que esto va a durar dos años entonces doctor Ugarte lo que yo le preguntaba antes ¿cómo nos va a afectar el invierno? que el pic nos pide un segundo pic o sea cuando ya venimos con el primero en pleno invierno ¿cómo va a afectar eso a nuestro país? bueno efectivamente lo que hemos vivido en el hemisferio norte y que todos hemos seguido por las noticias es terrible pero es la parte buena de la epidemia ¿por qué? porque estaban terminando el invierno y solo le quedan un mes dos meses para que esto termine entonces eso fue como la sinopsis y ahora viene la película ahora viene de verdad aquí van a tener la epidemia en toda su nureza desde el comienzo hasta el final de invierno en dos países especialmente Argentina y Chile por su ubicación deberíamos ser el ejemplo de lo que va a ocurrir en el resto del mundo cuando se viva toda una epidemia de comienzo a fin sin vacuna y solo con medidas de cambio de conducta para detenerla entonces lo que se haga en Chile y lo que se está haciendo es clave para lo que ocurra yo creo que la mayor parte de la población no se imagina lo que estamos enfrentando ¿no significa no nos imaginamos lo que viene o lo que estamos enfrentando hoy? lo que estamos enfrentando tiene unas dimensiones de tal magnitud que el común de la gente es imposible que lo entienda ¿como cuáles puede ser doctor? es que esto ningún otro país del mundo ha enfrentado todavía lo que está enfrentando Chile ahora tenemos todo el invierno por delante y antes de que esto comience ya tenemos la enfermedad instalada entonces el desafío de salud pública es enorme lo estamos haciendo bien pero el grado de conciencia que tiene que tener la ciudadanía es mucho mayor de lo que tenemos es preocupante doctor escucharlo porque está diciendo en el fondo que vamos a ser el conejillo de India de enfrentar la peor pandemia en los últimos 100 años en pleno invierno y también le quería preguntar sobre ese mismo tema porque ya se encontró un audio del director de la clínica Santa María y él decía que estamos hablando una pandemia que va a durar dos años en nuestro país porque no vamos a tener vacunas antes de 18 meses y que además decían eran el doble la cantidad de personas contagiadas en las cifras que se sabían en todo el mundo porque había muchos asintomáticos entonces ¿cómo se enfrenta esto durante dos años si los vamos a vivir como usted dice como conejillo de India en pleno invierno? esto ojo que conejillo de India es cuando uno intencionalmente hace un experimento esto nos tocó nomás nadie nos mandó los bichos para acá esto es lo que nos tocó por vivir donde vivimos ahora lo vamos a tener que enfrentar en ojo que no es primera vez que ocurre el año 2009 con la pandemia de H1N1 Chile vivió exactamente lo mismo fuimos el primer país junto con Argentina en enfrentar la pandemia en invierno como la vivimos nada comparado con lo que estamos viviendo ahora sin duda H1N1 no tiene nada que ver con esto esto es mucho más duro ahora por eso es la responsabilidad que tienen que tener las autoridades y lo drásticas que están siendo las medidas la población yo creo que todavía no entiende la gravedad que esto tiene ahora no somos España en términos que estamos tomando medidas antes pero tampoco somos España en economía Chile es más chico que España entonces enfrentar con recursos limitados es más difícil la única manera de hacerlo igual que España o mejor que España en respuesta es que seamos más ordenados y más disciplinados es cierto lo que se dice que no va a ser solo este año sino que va a haber otro año si pues María Luisa si usted mismo cuando se analizó lo que dijo la intendenta que esto podía afectar al 60 al 80% la unidad ministra dice usted claro ah perdón la ministra si disculpe el 60 el 80% de la población se matizó que no iba a ser en un año sino en varios años efectivamente pero esto en varios años el primer golpe más fuerte es el primero el primer año no va a afectar al 60 al 80% de la población pero teóricamente podría afectar al 30% segundo año segunda ola no va a afectar al 30% va a afectar a menos pero quizá un 20% un 15% si no tenemos vacuna el próximo año que yo a diferencia de otros tengo la esperanza que si va a haber vacuna pero que no nos va a servir a nosotros porque va a llegar tarde meteorológicamente el clima va a estar mejor cuando ya lo tengamos pero si no debería servir para el próximo año me quedo con usted y le pregunto me gusta que me diga las cosas bien claritas nos caigan bien o nos caigan mal usted dijo que no sabíamos no nos imaginábamos a que nos íbamos a enfrentar explíquenos por favor a que nos vamos a enfrentar este invierno en Chile con esta pandemia la verdad es que nos queda todo el invierno por delante por eso es que cuando había gente que decía cuarentena total ahora ya no calculaban ellos en su mente las dimensiones que podía tener esa cuarentena que podía ser una cuarentena de meses meses como se recoge la basura la gente que viva día a día como come como se alimenta le vamos a hacer llegar comida a las casas o sea ¿me entienden? esto puede durar y Dios mío ojalá es que dure harto ¿por qué? parece una tontería pero si este pic es más lento se demora más meses en subir hay camas de hospital atendemos a todos mortalidad bajita menos del 1% 0,4 0,5 como Alemania pero no somos Alemania somos Chile aterricemos nos vamos a enfrentar aquí a que por ejemplo doctor lo que dice usted que los niños no vuelvan a clase que no haya cirugía electiva que no tengamos que salir a restaurantes y a bares que estemos más guardados la casa hasta septiembre probablemente esto suba mayo junio estemos lo peor y empiece a disminuir en julio y hasta agosto estemos con algún tipo de medidas de restricción ahora eso no lo tengo que decir yo eso en su momento lo van a decir las autoridades si ellos estiman que es conveniente doctor Gallardo en su caso qué tanto le preocupa que enfrentemos esta pandemia en pleno invierno eso quiere decir que en invierno van a haber más contagios más casos críticos de coronavirus bueno yo creo que tenemos que darnos cuenta de que el coronavirus es uno de los microorganismos es un virus más que se suma efectivamente a los procesos respiratorios que vivimos año a año en los inviernos y eso hay que recordarlo motivo por el cual una de las campañas que se ha hecho con más fuerza es el proceso vacunatorio el proceso de vacunación que se ha hecho para prevenir contra la influenza y el neumococo a través de las vacunas respectivas que va principalmente dirigido a los adultos mayores esto es una forma de tener una respuesta inmune por lo menos más preparada contra esos microorganismos y que el proceso que estamos adquiriendo ahora a través de esta pandemia que es un nuevo microorganismo un nuevo virus no pille de frente y también genera agravamiento aún más producto de tener otra enfermedad no controlada que en este caso sería otra bacteria o otro virus que en estos momentos también tenemos que estar preparados que es en el invierno sin duda el coronavirus va a ser un problema como también comparto con el doctor que no se va a resolver en una semana ni en dos ya lo estamos viendo en el resto de los países vemos que día a día cada vez que nos cuentan el número de casos tanto de contagiados como de muertos desgraciadamente no ha bajado sigue aumentando por lo tanto no hay nada que nos haga esperar que esto en las próximas semanas o incluso en el próximo mes se vaya a controlar o bajar hay una cosa que sí que es importante destacar también hay una respuesta inmune la gente que en estos momentos está contagiada y se está generando una respuesta inmune natural que es el contacto con el microorganismo le permite tener resistencia a nuevos contagios ya que va a estar preparado su sistema inmune para debatirse entre comillas con el virus y que no genere efectos sobre su cuerpo eso significa que también paulatinamente si vamos contagiándonos de a poco también vamos a ir teniendo de a poco gente entre comillas vacunada pero de forma natural de acuerdo yo creo que eso es un punto por lo que está diciendo pero quede calmo doctor Ugarte pero en conclusión entonces estamos hablando que este virus es más agresivo en invierno claro lo que ocurre en invierno ocurre en varias cosas de partida nos encerramos más salimos a trabajar vamos en transporte público todos pegaditos la gente bajo la lluvia no camina a varias cuadras en las casas estamos más encerrados las casas se ventilan menos no abrimos las ventanas mucho solo una media hora en la mañana media en la tarde por otro lado usamos calefacción que cambia las características de las secreciones de nuestra vía respiratoria por otro lado parte de la energía del organismo se ocupa en mantener la temperatura corporal y disminuye la energía dedicada a defenderse de enfermedades por otra parte este virus subsiste mejor en el ambiente con temperaturas de 4 grados que con 30 grados y subsiste mejor con humedad de 50% que con humedades inferiores todo eso es una tormenta perfecta para que en situación de invierno la circulación viral sea mayor imagínense estamos recién empezando el invierno con los recuerdos para los adultos mayores que